hola qué tal bienvenido nuevamente a un vídeo de tu canal mi experiencia en compras te invito a suscribirte antes que otra cosa es totalmente gratis a activar la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes vídeos y bueno en esta ocasión en este vídeo te quiero hablar de una compra que hice en este caso en walmart.com.mx y que pasé a recoger a una tienda física de walmart se le conoce como pick up y bueno en este caso esta es una compra si no es de la canasta básica no es de la canasta básica no es un producto básico pero pues es necesario es necesario casi es como como de la canasta básica pero no es de la canasta básica y bueno decirte que realicé la compra vía la página walmart.com.mx el precio del producto estaba en oferta en la página y decidí comprarlo compré cuatro piezas cuatro cuatro piezas porque bueno consideré que estaba buen precio y lo iba a pasar a recoger a la tienda lo bueno de esto es que te dan seguimiento de tu pedido en todo momento te envían mensajes de whatsapp para saber si está ya está surtido te hablan por teléfono para indicarte que el pedido ya está en la tienda y que lo puedes pasar a recoger tú cuando haces el pedido puedes seleccionar el día el día y la hora que puedes pasar a recoger la tienda y puedes elegir también la tienda entonces eso se le llama pick up que otra cosa muy importante bueno pues les digo no es un producto de la canasta básica pero necesario aquí ya me entregaron mis dos tickets también muy importante es pago contra entrega yo hice el pedido vía la vía la plataforma walmart.com.mx pero no pagué hasta que recibí el producto hasta que pasé a recogerlo decirles que el precio del producto no es el mismo que está en la tienda física en la tienda física está más caro y en la y al comprarlo a través de walmart.com está más barato y bueno aquí tengo los tickets con este ticket representa dos piezas y estos dos piezas vamos a hacer un acercamiento para que lo puedan ver el precio en tienda física de este producto está en 650 650 y se ve 650 y tiene un costo total de dos piezas por 1300 y al comprarlo a través de la tienda online pues queda un precio final de 510 pesos es decir con un descuento de 280 por dos piezas entonces que lo hicimos bueno compramos cuatro piezas 4 piezas bueno ahí en el ticket ya sabéis qué es le digo nuevamente no es un producto de la canasta básica pero pues es necesario y se ocupa entonces cuántos compramos 44 buquenes deluxe de 12 años whisky escocés ahí están otra cajita otra cajita en total son 44 buquenes cuál es el precio que estaba en este caso en tienda física están 650 pesos y en tienda online estaba en 510 con la opción de que lo podías ir a recoger a tienda física entonces ahí está el producto son cuatro 510 pesos cada uno y bueno me pareció una compra aceptable normalmente su precio oscila entre 650 750 en os o en otros en otras tiendas y yo lo compré cada uno en 510 pesos compré cuatro para tener reserva para cuando se necesite algún convivio alguna reunión familiar pues ahí está y bueno pues dime cuéntame qué tal te pareció esta esta compra qué tal te parece aprovechar este tipo de ofertas déjamelo en la caja de comentarios si te gustó el vídeo pues dale like compártelo te invito a suscribirte totalmente gratis y bueno espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente gracias